¡Listoooo! ¡Toma! Esa sensación ardiente, dice Ah, perro. ¿Cómo así? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí Espérame que me está andando otra vez ¿Tienes un lugar donde puedo testar esto? ¡Esto lo que sí! Ahí estoy ¡Dos mil kilómetros! ¡Me cago en todo! O sea, ¿tenemos poderes? Ah, vale, que estamos en la simulación de hoy, ¿no? No creo que sí ¿Dónde es la tiré? ¿Pero qué? No sé Vamos, vamos Voy a agarrar esta ¿Dónde? No, 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 no No te quiero No te quiero No te quiero No hay mucha acción para mostrarle al público, así que no Pero fue integral a toda la historia En cómo te enseñé las superpowers Y además tenía algunos de mis mejores unelineros ¡Estoy con ti, hombre! ¡Me encanta mis buenos zingers! No es sorprendente Ah, que corremos como superpoderes Sí, 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 sí A ver Ya llegué Ok, qué bueno ¡Oh! ¡Hostia! ¡El Diabolo! No hay algo que no sé No es lo que suena No es lo que suena A ver No sé, sí, sí, sí Pero tengo ¿Dónde está la vieja? Sí No te quiero matar Te lo juro No la quiero matar, güey No la quiero matar ¿Lo tengo o qué? ¡Vete para acá! ¡Ay! Agarré a otros Perdón, perdón A ver un civil sin querer ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¿Te mató? No me mató Perdón, pero te tengo que matar No quiero, te lo juro que no quiero ¡Guarda! ¡No! ¡Nooo! Nadie, no se murió así Siendo que explotó ¿Tienes realmente que es solo los dos que están aquí? ¡Joder! ¡La vida! Tal vez debería introducirme a mí ¿Oh? ¿Por qué todos se hacen malas? ¡Sí! ¡Está aquí y está después de mí! ¡Oh, dammit! ¡Dame ir! ¡Dame ir! ¡Dame, Shondi! ¡Dani, tenemos que ayudarte! ¡Pose eso! ¡La buenuna es el peligro! ¿Eh? ¿La buenuna? ¡No! ¡Eso no! ¡Eso no me la toques! 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 ¿Dónde está? ¡A ver, pinche punto! ¡Quiero salvarla! ¡Salva! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Porque sí, güey! ¡Hay que salvar a la humanidad! ¡Oh, dammit! ¿Por qué tendría que ser una víctima y no pudiera hacer un héroe? ¡Porque la humanidad es hermosa! ¡Y más allá, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Hay que ir a salvarla! ¡Joder, contigo! ¡Y eres! ¡Así soy! ¡Así soy! ¡Y así me quieres! ¡Vamos! ¡No, amigo! ¡Qué atrapada! ¡Hostia! ¡No la atrapen! ¡No! 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 ¡El buenote! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué buenote! ¡Ey! ¿Quién eres con tu peta, señora? ¡Yo no sé a mi peta! ¡Ya ya tengo digas en ti! ¡Hey! ¡No! ¡Otra de estas! ¡¿De nuevo?! ¡¿De nuevo?! ¡¿De nuevo?! ¡¿De nuevo?! ¡¿De nuevo?! ¡Vamos! ¡Vamos a vivir para servir la misión! ¡Esto no es justo! ¡Oh! ¡Francino! ¡Oh, qué pedo! ¿Por qué tienen eso? ¡No sé! ¡Vamos a poder, Franco! Alex, dice lo que tenían, ¿verdad? ¿Qué cosa? ¡Ah, sí! ¡Lo que tenían! ¡Nah! ¡Qué pedo! Espera, a ver... ¿Le puedo robar el auto? Ahí está ¡Oh! ¡Le robó el auto! ¡Vamos! ¡Súbate! ¡Viente! 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 ¡No puedes ser un auto sin mi permiso! ¡Ok! ¡Ahora tengo tu permiso! ¡Y darte esto de divertido! ¡¡Toma! ¡Toda la cara! ¡No creo que así! ¿Por qué tienen eso, güey? ¡O sea! ¡A ver, adelante, adelante! ¡Viente! 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 ¿Quieres que haga, güeyon? ¡Si no hay nadie! ¿Y eso es qué? ¡Viente! 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 ¡Este fue lo mejor que pude robar, eh! ¡Bien! ¡Y esto fue lo mejor que puede ver en mi pinche vida! A ver... ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Vino! 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 Qué pedo con eso... Qué pedo con esas espadas... ¿Esto es que agarre una? No... Madre... ¡Ah! ¡Vino! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡El tanque! ¡No! ¿Estás serio? ¿Lo tiraste? ¡No! ¡Componelo! Vale, déjame... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que está lejos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hay que ir a salvar a la humanidad... Sí, sí, a la bolota... Sí, sí, sí... Humanidades... A la humanidad... ¿Qué es ella? A ver, vámonos... ¿Vas a salvarle su humanidad? Sí, 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 sí... Para que nadie se la quite... Solo yo... A ver... ¡Aaah! Me caí... Yo se la quito entonces... A ver... No, no quiero... Compalta, por favor... Compalta... Lo tuyo es mío y lo mío es mío... No... Andale... Y ya me... Y me atropelló... Y ya mete cosas ahí... Lo tuyo es mío... Y lo mío... Mío... Si no la compartimos, no hay pedo... Vale, ya estoy... ¡Boss, cuidado! Hostia... Hay varios... Espérate, güey, que no he llegado... Hay dos aquí... Yo te permití rescatar al hombre... Estos dos, however... ...es mío... No, no me digan que se mataron, por favor... No, no me digan que se mataron, por favor... Tú y vosotros... ¡No, no! ¡No! 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 No, no! ¡No! 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 ¡Oh! Te servirás a mi cada necesidad. Ahora también va a ser muy diferente. ¡Hostia! ¡Uy! ¡Joder! ¡Ah, su pinche madre! ¿Los muertos? ¿Los muertos? Ah, por no. ¿Todo la gente? ¿Los muertos? ¡Listo! ¿Los muertos? ¡Vamos! 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 ¡Libera a los dos! ¡Vamos! ¡Boss! ¡Necesito tu ayuda! ¡Me mataron! ¿Te muerto? ¡Me muerto! ¡Estoy en la planta de poder! ¡Vete aquí rápido! ¡No te preocupes, boss! ¡Vamos! ¡Vamos a salvar a Donnie. ¡Vamos! ¡Lo enamorado! ¡Si me lo has eliminado cualquiera! ¡EL osoDo! ¡Secure! ¡Instruggíse! ¡Los muertos c phrase! ¡Vamos! ¡No! Es una buena humanidad, wey, hay que proteger a las personas. Ella quiere bicho. Ve a ella acá. Ve a ella. A veronos. Hay que ir a salvar. Personas. Porque no solo la estamos salvando a ella, wey, también a los demás, no? ¿Somos sus amigos? Ajá. Es y... Entra épica, vamos. Joder, no puedo. Estoy llegando ahí, estoy llegando ahí, estoy llegando ahí, estoy llegando... O algo así. Hostia. Entra épica. Emiliando. No pieno sinisor. Erm... A ver. Un你好... Cuatro. T teaching? Puşo. En험arla bien. Hermana... ... C T botón. Crénar en red. Gracias.